En 2375 y 3473 kilómetros están conformado el eje longitudinal de la costa más conocido como la carretera Panamericana y el eje longitudinal de la sierra, respectivamente. Hablamos de las vías más importantes del país andino y te preguntarás ¿por qué te mencionamos estos datos? Pues en la celebración del Bicentenario del Perú, el presidente de la república anunció la construcción de dos vías de trenes que unirían de norte a sur todo el territorio peruano. En consecuencia, esas tendrán unas rutas longitudinales muy similares a las vías nacionales de las carreteras mencionadas al inicio de este video. Nos referimos al tren Grau y al tren Inca, líneas de trenes que potenciarían al estado peruano en su afán de conseguir el tan anhelado crecimiento económico y modernización sostenible. ¿Te imaginas viajar de Puno a Cusco para ir a Machu Picchu en tan solo 70 minutos o ir de Lima a Nazca en la misma cantidad de tiempo? Pues no solo hay ventajas de reducir los tiempos de transporte de personas, sino también en muchos beneficios sobre el tráfico de cargas y mercancías. Nos referimos a que más de 25 millones de peruanos tengan a su disponibilidad de estar interconectados y estos a su vez con los puertos y aeropuertos más importantes del país. Por ejemplo, si compras un producto en Lima por internet, es posible que usando el transporte de estos trenes tu paquete llegue a Trujillo en aproximadamente dos horas a un precio muy económico. Bienvenidos a Arturo Podcast, yo soy Arturo y hoy hablaremos del tren Grau y el tren Inca, los dos proyectos más ambiciosos del nuevo gobierno peruano. El tren Grau planea cruzar toda la costa peruana de Tumbes a Tacna, rodando los más de 2.000 kilómetros de longitud que esta posee. Dato importante, de la misma forma y en paralelo su homólogo, el tren Inca o Inca Pachacuti como ya se le llama, se convertiría en un proyecto aún mucho más ambicioso, con más de 3.000 kilómetros de vía férrea a construirse, yendo de la ciudad de Cajamarca a Puno. En resumen, uno por el lado de la costa y el otro por el lado de la sierra peruana. Históricamente, el Perú no ha sido un país caracterizado por el poseer extensas redes ferroviarias. Esto se debe a la inhóspita geografía de la Sierra Andina que ha supuesto un enorme reto para los diferentes gobiernos peruanos. Quizás una de las rutas más conocidas, tanto a nivel nacional como internacional, sea la ruta de Cusco a Machu Picchu. Sin embargo, esta es una línea principalmente turística. En contraparte, la ruta comercial con mayor importancia fue la ruta del ferrocarril central, que conecta a Lima y a Huancayo, y que por cierto, tiene entre sus nuevos planes volver a tener acceso al puerto del Callao, siendo una excelente noticia para la logística nacional. Continuando, en el último bloque del video daremos a conocer nuestra propia opinión y sugerencias respecto a estos proyectos de infraestructura. Así que quédate hasta el final para saber más detalles. Les adelanto que me gustaría saber qué opinan al respecto, dejen su comentario aquí abajo, que los leo todos. Y ya que están por ahí, apóyennos con su like y suscríbanse, que es gratis y tenemos más contenido para ustedes. Sin más que decir, alícense algo para comer y pónganse cómodos. Comenzamos justo después de este corte. En Arturo Podcast estamos agradecidos por todos los que siguen apoyando diariamente esta propuesta, ya sea por las noticias o datos de proyectos que informamos. A pesar de las épocas actuales, es importante que esto siga siendo libre y de acceso para todos. Mediante sus tremendos yapes, plines y paypal, lo seguiremos logrando. Muchas gracias y continuemos con el podcast. Y ya estamos de vuelta aquí en Arturo Podcast, el podcast de la gente consciente. ¿Alguna vez has viajado por tren de una ciudad hacia otra? Puede que sí o tal vez nunca hayas tenido esa gran experiencia. Pues hoy te explicaremos un poco al respecto. Una vía férrea o también denominada línea férrea es parte de la infraestructura ferroviaria que une dos puntos determinados de un territorio y que está integrada por diversas infraestructuras de transporte. Mientras más accidentada sea la ruta, más obras civiles tendrán que construir para albergar a esas infraestructuras. Hablamos de puentes, viaductos y túneles. En ese sentido, el viajar en tren de una ciudad a otra en ocasiones puede resultar una experiencia ilustradora. A eso súmale que el tren circule a lo largo de los paisajes más turísticos de Sudamérica, como los que tiene el Perú, y que te permita reducir tiempos de viaje lo hace único y de valor. Estas son solo razones turísticas, pero existen más razones vitales por las que se plantea la construcción de importantes proyectos de trenes en el Perú. El tren Grau es el proyecto el cual se ubicaría en toda la costa peruana, buscando aperturar una vía férrea que partiría hacia el norte desde la provincia constitucional del Callao hasta Piura, posiblemente a Paita y a Tumbes, y hacia el sur desde Lima en Lurín hasta el departamento de Moquegua y se espera que llegue al puerto de Hilo y a Tacna. Bajo un concepto muy similar al de la vía Panamericana, eje longitudinal de la costa se espera que el tren Grau, de norte a sur, curse los territorios de los gobiernos regionales como Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Dima, Ica, Arequipa, Moquegua y la heroica Tacna. Entre una sintonía parecida, profesionales del Colegio de Ingenieros del Perú plantearon la construcción de una vía de trenes que vayan de Piura al Callao, sumando un total de 1.100 kilómetros de longitud, siendo menos del 50% de la longitud de la carretera Panamericana en el Perú. Es importante aclarar que con la nueva iniciativa del presidente Castillo no se sabe hasta la fecha cuáles serán los parámetros para este proyecto. El Colegio de Ingenieros del Perú en mayo de 2018 organizó una conferencia sobre los proyectos ferroviarios, en donde el ingeniero Dugan Leyang dando a conocer una comparativa del transporte tradicional versus el transporte moderno. Entrando en cifras técnicas al respecto, él sostuvo que un camión de motor diésel emplea más tiempo y demora de 48 a 72 horas, cargando solo 12 toneladas, con velocidad de 60 kilómetros por hora en promedio. Mientras que un ferrocarril eléctrico moderno puede trasladar 100 vagones con 130 toneladas métricas de carga cada vagón a una velocidad de entre 120 a 200 kilómetros por hora. La ventaja del ferrocarril eléctrico es superior, aclaró. Asimismo, el ingeniero indicó que no solo sería mayor eficiencia en la comparativa, sino que una vía férrea eléctrica moderna es 43 veces más segura que una carretera asfaltada de doble vía. También habló de los posibles beneficios sobre el ordenamiento del transporte a nivel nacional, teniendo como eje ordenador al tren eléctrico y de gas natural, y regulando como alimentadores a los buses y camiones de motor diésel, promoviendo la descentralización política, social, económica y la defensa de las vías de transporte en el país andino. De esa manera se formarían microregiones transversales y longitudinales, creando malla ferroviaria nacional como la creación de mercados internos en torno al transporte eficiente en todo el Perú. Y no solo eso, también se produciría la industrialización de todo el país, al no tener que depender de largos transportes, de logísticos, de insumo o tecnología. Además de mayor valor agregado sobre las materias primas, resultando en más competitividad con los exportadores y productores, y mayor calidad de los consumidores peruanos. Sí, consumidores como tú o como yo, que estamos viendo este video, y compramos cosas de manera presencial en locales comerciales o virtualmente por llamadas o mediante internet. Lo más interesante es que también se predispondría a la creación de nuevas ciudades en el país. Esto resurgiría a las políticas de planificación urbana, esperando reducir las invasiones y el tráfico de terrenos. De esta forma la iniciativa podría ser el punto de partida hacia la modernización de aeropuertos y puertos marítimos, principales de cada territorio beneficiado. Antes del anuncio del presidente Pedro Castillo, los técnicos ya habían pensado en ejecutar un proyecto sobre la costa, en tres etapas. Siendo la primera etapa la construcción del tren de cercanías. Una propuesta que uniría a Lima con Ica, mediante un tren de superficies, que es la vía más rápida, menos contaminante y más eficiente para el movimiento de masas de pasajeros y también de carga. En Lima este se encontraría conectado con el ferrocarril central, que abarca las regiones del Callao, Junín y Pasco. Este último necesitaría una modernización, ya que a pesar de todo no dejó de operar durante la pandemia y continúa brindando un vital servicio de carga que permite atender las necesidades más importantes del país. La idea de integrar el sistema de transporte sostenible y rápido suena muy prometedora, pero a la vez con el análisis de una pizca de realismo es algo que tomaría tiempo en consolidarse. En ese sentido las autoridades del poder ejecutivo ya deberían tomar cartas sobre el asunto, debido a que si el presidente de la república, Pedro Castillo, piensa en ejecutar este tipo de proyectos, ya debería tener en mente que al menos de 3 a 5 años tomaría llevar a estudios definitivos del mismo. Tales son los ejemplos de los teleféricos que se piensan construir en Lima, los cuales al poder hacer la búsqueda en el banco de inversiones, que ojo, cualquier persona con acceso a internet puede acceder a la web, te podrás encontrar con fechas de modificaciones o documentación que datan desde el año 2016, haciendo que ya 5 largos años hayan transcurrido desde que se iniciaron las gestiones formales aparentemente. Ya sea por si se empieza a dar en concesión o hacerlo mediante el sistema de gobierno-gobierno, el proyecto del Tren Grau ya debe iniciar con las gestiones y respectivos registros, o finalmente quedará como una promesa más. Ahora, luego de esta reflexión, vayamos a dar un vistazo al otro prometedor proyecto de tren anunciado por el ejecutivo peruano. Hablamos del Tren Inca, o como algunos ya han denominado el Tren Inca Pachacútec. Pues la realidad es que de este lado no se sabe casi nada. De hecho, antes del presidente Pedro Castillo nadie hablaba de este proyecto, hablamos de las personas de a pie, como nosotros. Claro, entre los académicos el proyecto ya había sido debatido algunas veces. En el 2009 se hablaba de un tren norandino. En ese entonces, el presidente de la república indicó de construirse el tren en aproximadamente 10 años. El Perú solo por ese hecho tendría fuerza para crecer dos puntos más del producto bruto interno anualmente. Según se explicó, se planeaba que este tren partiera desde Cajamarca, cruzar Arambayeque, hasta llegar al puerto piorano de Paita, permitiendo que las empresas mineras trasladen los minerales extraídos hasta la costa de manera eficiente. Recordando que Cajamarca es la región con mayor producción de oro en todo el Perú solo después de la libertad. Ahora, más allá de eso, no se volvió a saber nada del proyecto inicialmente planteado. ¿Pero realmente se podrá cruzar los Andes longitudinalmente de norte a sur mediante un tren? Y algo más preocupante, ¿será rentable la puesta en funcionamiento de un sistema longitudinal de trenes en los Andes? Pues como posibilidad de lograr este objetivo, el ejecutivo puso sobre la mesa el nuevo proyecto del tren Inca-Pachacútec, del que ni siquiera existe un estudio económico así como de rentabilidad. La propuesta podría tener un recorrido desde San Ignacio, Jaén y Cajamarca, pasando por Juanjui, Tingo María, llevándolo a recorrer Huánuco, Cerro de Pasco, La Orolla y Huancayo, para luego adentrarse en el sur por Huancabelica, Ayacucho, Abancay y Cusco, finalizando en la zona fronteriza de Juliaca, con sistemas de trenes de pasajeros que vayan a una velocidad de 240 km por hora y en el caso de la carga con una velocidad de 120 km por hora. Esto produciría un millón de empleos directos y empleos indirectos, en lo que concierne a la forma en la que sería administrado se espera que sea una concesión. Esto suele durar normalmente unos 30 años o más, por la magnitud del gran proyecto. Para la ejecución en los plazos y la calidad del proyecto se recomienda un contrato gobierno a gobierno para que tenga rentabilidad y certificación internacional. El país extranjero que se encargue en el sistema gobierno a gobierno deberá ser un estado con experiencia en la construcción de vías férreas y alta capacidad ingenieril. Entre esos países más destacados en esa materia tenemos a Estados Unidos, China, Rusia, Canadá, seguidos de Alemania, Brasil y Francia, entre otros. Este tipo de contrato gobierno a gobierno tendría por lo menos un plazo de 5 años y en vista de que ya pasamos algunos meses desde el anuncio de este proyecto, sería buena idea empezar ya con las gestiones preliminares. La parte más importante es identificar la cantidad de beneficiarios que tendría este proyecto que pueden bordear los 12 millones de peruanos. También se sostiene que Perú sería más minero que nunca con estos dos proyectos de trenes. Pero, ¿qué tan viable es construir trenes en la sierra peruana? Desde la perspectiva de Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, recalca que el tren Grau es más viable que el tren Inca. Sin embargo, este sería posible mediante la construcción de tramos mucho menos ambiciosos que el propuesto inicialmente por el presidente del Perú. Y más aún porque no se ha visto un análisis de factibilidad sobre el tren que cruzaría de Cajamarca hacia Puno. A la parte espera que la ingeniería sea más compleja y mientras eso sucede los costos se elevarían, señala el economista. En la misma sintonía, el economista Gonzalo Pridale, presidente del Instituto de Infraestructura Institucional y Gestión, comentó que el tren Inca tendría un trazo complicado en señal de que tendría que encontrar la altura deseable para las vías del tren y que éste tendría tramos de subidas y de bajadas de manera constante entre las ciudades con las que se conectaría, lo que podría producir que su costo se eleve. Sostiene que son ideas interesantes pero con potencial limitado a la fecha. Finalmente, analizó que la inversión inicial sería varias veces mayor que la de una carretera y que como ejemplo claro tenemos la carretera longitudinal de la sierra que en sus tramos 2 y 4 no avanza hace años. Por otro lado, menciona que el tren de la costa tendría más potencial por la existencia de tramos concesionados de la carretera panamericana en operación. De esta forma, el tren generaría fuerte competencia al transporte de carga en camiones, lo que no va a hacer muy felices a los transportistas, también apuntó. Es posible que las dos opiniones de estos economistas sea relativamente acertada y yendo al análisis nos podemos dar cuenta que siempre va a ser más factible este tipo de infraestructuras cuando beneficie a más personas o generen más ingresos para el estado. Así tenemos como los proyectos públicos de la línea 1 y línea 2 del metro de Lima que en su caso benefician a más de 9 millones de habitantes que residen en la capital, ya sea de manera directa como indirecta, ya sea por usar el transporte seguro y rápido o por disfrutar de la reducción del ruido del tráfico y contaminación sonora de la ciudad. En la otra cara de la moneda tenemos proyectos públicos y privados que benefician el crecimiento macroeconómico del estado. En ese rubro tenemos por ejemplo el oleoducto norperuano, e incluso el gaseoducto del sur, el mineroducto de Antamina y hasta el ferrocarril central que se encarga del transporte de mineral a la costa. Bajo esas experiencias es obvio que el tren Grau en la costa cumple con la primera oportunidad de ser viable al albergar una alta cantidad de población beneficiada con este proyecto de transporte. Hablamos de más de la mitad de la población peruana que vive o trabaja en las zonas costeras. Por otro lado, para el tren de la sierra o llamado tren Inca Pachacútec se buscaría su rentabilidad más por el potencial que tendría como medio de transporte de minerales, que con el paso del tiempo también se vea factible para el uso de transportes de pasajeros como de carga comercial, porque los minerales recordemos son recursos agotables, siendo algo vital que en paralelo se empiece la planificación de nuevas ciudades periféricas a las nuevas rutas del tren Pachacútec y a su vez las líneas de este tren tengan ramales a los principales puertos marítimos y fluviales del Perú. ¿Interesante toda la info, no? ¿Quieres saber más? Para contenido extra, búscanos como Arturo Podcast. Patrocínanos y únete a esta gran comunidad. Como siempre, encuéntranos en Facebook, Twitter, Telegram, Twitch, Discord, TikTok, Spotify, donde escuchas tus podcasts favoritos. Links abajo en la descripción. Y ya volvemos para conocer más datos valiosos de estos proyectos de infraestructura aquí en Arturo Podcast. No te muevas. Arturo Podcast llega gracias a Consultora Cortas, soluciones ingenieriles y manejo de procesos de construcción. Para contactos y consultas, ubíquenlos en su página oficial de Facebook. Gracias, Consultora Corta. Hola, ya estamos de nuevo aquí en Arturo Podcast, tu fuente confiable y de acceso libre a la información de proyectos. Ahora vamos a dar nuestra propia propuesta. Si bien es cierto que urge mucho en el Perú ordenar el sistema de transporte urbano en las grandes ciudades, a la vez que nuestro sistema logístico no es el más eficiente de lo que perjudicaría mucho la creación de nuevas empresas o comodidad de los clientes, es por eso que la idea de un sistema de trenes se ve demasiado prometedora al ver que los efectos que ha tenido en grandes economías del mundo, como lo podemos apreciar. De esta manera, los proyectos de trenes eléctricos no se deben descartar así, como de otros sistemas alternativos de transporte, como son los teleféricos. Por eso, para iniciar con la masificación de los sistemas ordenados como trenes, es necesario que éste se plantee en macrozonas altamente pobladas, que tengan conexiones a puertos y aeropuertos de moderada a buena calidad de servicio, formando megaciudades en el Perú. Y que en el corto plazo, estos grandes bloques poblacionales aún se vean alimentados por autopistas de gran capacidad, que es algo de lo que el Perú carece. Ejemplo claro es la idea de China, como país emergente de formar una megaciudad en la región del delta del río Pearl. Hablamos de la idea de unificar a todas las ciudades de la región, incluyendo a las autónomas de Macao y de Hong Kong, en una sola megaciudad interconectada con amplias infraestructuras, haciendo que cada ciudad se convierta en un hub especializado en sectores diversos, ya sea como centros turísticos, plataformas de negocios, centros de liderazgo logísticos, zonas económicas especiales, centros productivos de tecnología, entre otros. Yendo al caso peruano, tanto el Tren Grau como el Tren Inca inicialmente se podrían construir por tramos estratégicos. Ejemplos claros serían estos. Tren Grau Zona Piura Tren longitudinal de cercanías que una a las ciudades de Piura, Tumbes y Chiclayo, con ramales estratégicas a Paita, Bayobar y Talara, asignando a Piura como el hub especializado en centros productivos de tecnología y recursos. A Chiclayo como centro de liderazgo logístico por su avanzada conexión con la zona oriental del país. Y finalmente a Tumbes como zona económica especial por su alta capacidad de comercio e intercambio de divisas, tentando la posibilidad de convertirse en un gran centro financiero. Otro ejemplo claro en el norte para el Tren Grau sería el Tren Grau Zona Trujillo. Tren longitudinal de cercanías que conectaría a las ciudades de Pacasmayo, Trujillo y Chimbote, con ramales vitales a Salaberry y Guamachuco. Designando a Trujillo como un hub logístico, financiero y educativo. A Pacasmayo como centro turístico y plataforma de negocios por su gran ambiente veranesco. Y como cierre a Chimbote como centro productivo de tecnología y recursos, al tener alta experiencia en la producción de acero y su conexión con las zonas mineras del Perú. En el sur es claro que la conectividad entre Lima y Pisco es más que una necesidad, por lo que un tren de cercanías ahí es de vital importancia. Siendo Lima la capital constitucional y financiera del Perú, esta se vería altamente repotenciada anexando no solo a Pisco, sino también a Chancay, a la red de trenes de cercanías. Ya que tanto Pisco con un ramal a Paracas es necesario, la ruta de tren de Lima a Chancay se vería muy prometedora al tener en construcción el megapuerto de Chancay, que planea ser el mayor referente del Pacífico en Sudamérica. De esa manera, conectando mediante un tren de cercanías Chancay, Lima e Ica con un ramal a Paracas, haría a toda esta área urbana un potencial económico, logístico y demográfico de la costa del Pacífico. De la misma manera, al conectar mediante un tren de cercanía a las ciudades de Arequipa, Moquegua y Tacna, con ramales a Hilo, Matarani y Moyendo, la convertiría en uno de los principales hubs de la costa peruana, asignando a Arequipa como centro especializado en producción de tecnologías y negocios, con su cuota de logística por su conexión con Matarani. A Moquegua a cargo de liderazgo logístico, específicamente por su estrecha relación con las exportaciones tanto bolivianas como brasileras, mediante el puerto de Hilo. Y a Tacna como zona económica especial, por su excelente capacidad de comercio e intercambio de divisas, preparando el camino de convertirse en un gran centro financiero del Perú. Por otro lado, en el caso del tren Inca, este estaría mejor conformado por tramos transversales en diversos puntos estratégicos del país, como el tramo de Jaén a Chiclayo, por el potencial que tendría una futura conexión de la carretera Jaén-Iquitos-El Estrecho en Colombia, y su conexión con Manaos y Leticia para el comercio, tránsito de recursos e intercambio de divisas, proponiendo a Jaén como eje central. De la misma manera, el tramo Cajamarca-Pacasmayo se ve más que necesario, al unir a los dos departamentos con mayor cantidad de producción de oro en el Perú, como son La Libertad y Cajamarca, permitiendo a Cajamarca ser un centro turístico y posiblemente financiero, por su amplia capacidad de inversiones en productos mineros y de infraestructura. Otro tramo transversal para el tren Inca sería el tramo Huaraz-Huarmey, conjunto a un proyecto de potenciar al puerto de Huarmey, por su privilegiada ubicación y uso minero, sin dejar de lado un ramal achavín de Huántar, símbolo turístico nacional, haciendo de este tramo el más minero y turístico de la zona norte del Perú. La conversión del ferrocarril central por la de un tren de carga y de pasajeros en el centro del país sería un acto estratégico para el crecimiento económico. Sin dejar de lado que al menos con su modernización la logística de la zona centro del Perú se vería altamente beneficiada, para finalmente llegar a los tramos de Ayacucho a Pisco y Juliaca a Arequipa, finalmente con Puno a Moquegua, todos con alto potencial logístico internacional, que promueven al sector productivo intercambio comercial con países como Brasil y Arequipa, y repotenciando de la capacidad minera segura en toda la zona. A que no veías venir todos estos datos y ahora te toca a ti. ¿Y tú qué opinas de estos proyectos de infraestructura? Déjanoslo saber en los comentarios. Yo soy Arturo Plasencia y esto fue Arturo Podcast, el podcast de la gente consciente. Y no te olvides de compartir este contenido con tus amigos, aquellos que piensan viajar en tren y conocer las maravillas naturales del Perú. Con ellos fija porque este contenido es gratis. Y es gratis gracias a todos los que aportan al Paypal, yapean, pinean y están suscritos al Patreon. Recuerden que todo el material está libre de derechos, úselo para compartir y difundir. Cuídense siempre. Hasta volver a oírlos. Chao.